Y buenas señores, comenzamos un gameplay más aquí con Bordenlands 2 y estamos en la misión de las sectares de la llama eterna que si no mal recuerdo eran los cuates que están fanaticados con el galcón de fuego que es más nada más y nada menos que Lilith. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es aquí regresar a Frostburg, Kanya, y bueno, irnos en banda, cabrón. Ah, espérate. Ah, ya me acordé que hay que hacer aquí. Esa es la clave para todo. Primero lo primero. ¿Qué hizo mi cuate aquí? ¿Dónde está? ¿Quién es el mero mero aquí? Este. Soy el incinerador Clayton. Y tú... Te he visto entrar en la guarida del halcón de fuego y salir indemne. Si de verdad deseas servir a nuestra madre, deberás superar una prueba. Usa un arma ígnea para enviar a mis hermanos a la llama eterna. Luego recoge sus cenizas y tráemelas. Ah, quemar viva a la gente es algo turbio, pero estos sectarios quieren que se lo hagan. Son raritos. Pues nada, dales el gusto. Bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recoge cenizas de bandidos. ¿Y cómo es eso? Creo que es tan más que traigo es de fuego, ¿verdad? Pero este no le hacen nada del fuego. Ajá, excelente. ¡Quémate! Eso es lo que quiero, que te quemes, cabrón. No que te quiten la pinche máscara. Eso, quémate, cabrón. Todos, todos mueren quemados. Hasta tú. Que eres inmune. Puta, es que ese cabrón sí aguanta los putazos acá. Bueno, a ti sí te va a tocar normal. Y aún así, aunque te quite tu escudo. Puta, si es que no se queman. No paro, basta, que se desploman. Puta, eso fue bastante rápido. Pensé que... Ay, bueno, es que estoy confundiendo misiones. Ven. Gracias a ti, mis hermanos, conocen un éxtasis con el que yo solo puedo soñar. Vuelve pronto. Malas noticias, Antorcha. Hay idólatras entre nosotros. Hermanos que han traicionado a su única y verdadera madre, el Halcón de Fuego. Siguen a un semidios pagano, al que llaman Brasa. Te ruego que destruyas a ese farsante y a todos sus acólitos. ¿A quién le importa que adoren a otro? Mira, tú sígueles el rollo. Clayton tiene que fiarse de ti por completo. Es el único modo de averiguar si se han estado dedicando a algo malo. ¡Chafle! Puta, ¿y este camino qué? ¡Oh, qué interesante! Yo creo que aquí es donde voy a dar la vuelta, pero hay que comprar... ¡Munición! Y vender un chingo de cosas. Esto no. Esto guárdalo, güey. Y este hay que compararlo con... ¡Ay, Dios mío! ¿Con qué lo comparo? La de fuego... La de fuego... La de fuego hace menos. Pues véndelo, no me sirve. Chingue su madre. Y esto no me sirve tampoco. Y modificación de clase... ¡No me sirve! Y granadas ninguna de las dos. Ya. Ahora sí. ¡Vámonos! Puta, gran atajo eso. ¿Dónde tengo que ir? Hasta acá. ¡Ay, güey! ¿Será que hay que dar todo el vueltón? Porque aquí... Vamos a ver. No, no puedo. Vamos allá. Últimamente para eso es, ¿no? Para pasear aquí. Derrota a brazas. Brasa, doña madre de brasa. Se me hace raro. Creo que hay una intersección... Donde me encontraba uno gigantón. Donde me encontraba un gigantón... Y después... ¡Ay, yo me tiro! Ahí me avisan después, putos. ¡Vamos a divertirnos! A ver, mi rey. Échame la mano aquí porque necesito esos puntos de experiencia. ¿Qué te va, rey? Te echo la mano. No digas que te dejo toda la chamba. Vámonos, vámonos, vámonos. Antes de que te me acabes. ¡Brasas! ¿Dónde estás, brasas? Ay, sí, es una hormigaraña. Ahorita que recuerdo. Y, güey, necesito que te restablezcas ya. Oye, ¿qué pedo con lo que traes aquí atrás? Puta, me va a agarrar el cabrón brazas aquí, solito. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no estás tan fuerte! Puta, mi personaje me espanta. Gracias por mi compadre. Ahí te tengo, ahí te tengo, chico. Ahí, quédate, ahí, quédate. Así, así, así. Quédate hasta así, cabrón. El falso ídolo ya no existe. Siento que el alcohol de fuego no sonríe. ¿Lo sientes, joven antorcha? Mira qué rara está seca. Pero admito que verlos matar a ese falso dios en mi brazo. Sí, lo sé. Soy una mala persona. Puta, así como vino se fue la munición de la escopeta, güey. Dame esto. Eh, bueno. Ah, voy a hacer como que me funciona. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, hay que entregar esta madre. Vámonos de regreso. Puta, yo iba a dar todo el vueltón. Y era aquí cerquita nada más. Ay, no me digas. No me digas. Ah, no, sí puedo regresar. Mi rey, necesito que te pongas más mamado. ¿Dónde estás? Sí. Y de una vez vamos a chingarnos a los que están aquí. De una vez, rey. Ay, se me olvida. Ahí les va. Eso es todo. Arma mortal eres la leche. Ah, cabrón. ¿Quién se nos unió a la fiesta? Miren nada más. Dale, 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 dale. Ahí tengo ahí, ahí tengo ahí. Volteándose a ti. Ay, cabrón, a mí. Putas, es que acá tengo otro grande. Arma mortal, arma mortal. ¿Qué rayos fue eso? Uy. Demasiadas luces. Se no entiende ni qué madre pasó. Ay. Ay. Lástima que no puedo correr más rápido. A ver, mi rey. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Estos tíos son raros, pero por lo visto no hacen daño a nadie más que a sí mismos y al tal Brasa. Quizás deberíamos dejarlos en paz. Chanfle, no, 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 no. Dame este. ¿Qué más? Ninguna secta está completa sin ningún sacrificio voluntario a la vieja usanza. La incineración está próxima, Antorcha. Pero el halcón de fuego me ha hablado en sueños y exige otro sacrificio. De eso nada. Quiere ver arder a su hijo pródigo, el enano conocido como Cerilla. Debes llevarlo al Souring Dragon de Southern Self e incinerarlo en las fauces de la gran bestia mecánica que allí mora. Ay, creo que esas cosas están un poquito pasadas. A ver, vente, nano. Quiero verla. Cerilla es nuestro hermano más devoto. Ha inmolado a más de 100 personas en nombre del halcón de fuego. Armado únicamente con una pistola incendiaria y la fuerza de su convicción. Aguanta, Reyes. Ahorita los mato porque tengo que ir a incinerar a este cabrón. Pero para llegar ahí... Para llegar ahí, ¿cómo? ¿A dónde? ¿A dónde hay que ir con este enano? Encienda Cerilla. Espérate, hay que regresar. ¿Dónde es eso? Puta, yo ya me iba a ir a dar el vueltón sin haber visto dónde era. ¿Dónde es eso? Ay, ahorita sí me sacaron de onda. ¿Tengo un mapa ya? ¡Oh, rayos! Ya me acordé. Ay, papá. Ya sé dónde se quiere morir este güey. Y nos va a llevar un buen rato llegar allá. Depende hasta dónde nos deje. Puta, güey. Vamos a tener que ir hasta el... Pinche dragonzote que está acá. No, esto me va a llevar un buen rato. Bueno, señores. En vista de que ese cabrón se quiere morir hasta en casa de la fregada. Y la verdad me quiere ir a pie. ¿Podría agarrar el otro teletransportador y regresar? Sería mucho, mucho más rápido. Pero mucho, mucho menos divertido. Así que, señores. Vamos a tener que dejar este gameplay hasta aquí. Nos vamos a ver. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!